Hay una marcha que se va a realizar por todos los personales de la milicia olivariana y de aquí de Macarado para todos los medios comunitarios alternativos y Radio TV Despierta Venezuela. Estamos aquí, gente de la fundación que propicia Carlos Delgado Silva y su hijo, Diego Delgado. Estamos haciendo este trabajo, cubriendo todo lo que la gente que está marchando, la marcha de la victoria. Estamos desde la escuela Claudio Feliciano, reportando para Radio TV Despierta Venezuela, Espectro Radio y la red de medios comunitarios alternativos de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 Aproximadamente cinco minutos de marcha y todavía sigue el comando de la marcha a la victoria. Hoy, 8 de febrero del 2022. ¡Un, dos, tres! ¡330 parados en la pista! ¡Un, dos, tres! ¡330 parados en la pista!